No , ponle p***o. Vamos por el chongo. Ya. Está yendo arriba. Está yendo arriba. Está yendo arriba. Está yendo arriba. Tenemos que metzarmo. Tenemos que metzarmo. Arriba, arriba, arriba arriba. Arriba aquí arriba. Aunque no tenemos... Ya. Smoke, smoke, smoke. Ven aquí. Smoke, smoke, smoke... Smoke, smoke, smoke. ¿No tiene ese Mock? ¡Oye, compre ese Mock, pues imbécil! ¿Por qué no compre ese Mock, huevón? ¡Oye! ¡Está la mierda, huevón! ¿Por qué no compre ese Mock, bruto de mierda? ¿Qué haces con una clarity, oye? ¡Bestia, mano, huevón! ¡Qué cólera, huevón, con este bruto, huevón! ¿Qué haces con tangos, ah? ¿Qué chucho haces con tangos, bruto de mierda, mano, huevón? ¡Mire esa onda con tangos, huevón, huevón! ¡Qué bruto, mano! ¡Qué bestia! ¡Tango, minuto 23, huevón! ¡Qué daño, huevón, huevón! ¡Miren este bruto, mano! ¡Qué tiene tango, huevón! ¡Tiene tango, minuto 20, huevón! ¡Ah, no! ¡Qué bestia eres, huevón! ¡Ay, compre ese Mock, pues idiota! ¡Compre ese Mock, mano! ¡Ya, compre ese Mock, vale, ya! ¡Porque le cae muy caca, ya! ¡Compre ese Mock, tu mano, ya! ¡Vara, compre el Mock, tu, por favor, ya! ¡Sí, muy caca! ¡Cómprate los tres, ya! Es tan anormal ese bruto de mierda que no sabe... No, escucha, no sabe que el Mock tiene cooldown, huevón y que se acumula el cooldown y estamos perdiendo cooldown ahorita, huevón. El anormal de mierda no sabe. Bruto de mierda, man, huevón. No hemos perdido un culo de tiempo de Mock, huevón. Un huevo de tiempo de Mock hemos perdido por ese bruto con sus tangos ahí en el minuto 20. Eres bruto, imbécil. Eres bruto, mano. Eres bestia, viejo, huevón. No soy estúpido como tú, huevón, que tiene tangos minuto 20, huevón. ¡Tangos minuto 20! ¡Tangos, pe mano! Era cinco, diez. Son seis minutos, creo, huevón. No, no me acuerdo cuánto es el cooldown, huevón. Pero tenemos tres acumulados, pero estamos perdiendo tiempo. No es tiempo todavía. Ya, solamente, mano. Farmer, 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 puse ahí, vete nomás. Escucha, ya sabes lo que tienes que hacer. No tienes que me echar, ¿eh? No tienes que me echar, ¿eh? No tienes que me echar, ¿eh? Por eso tengo miedo jugar sin... Preferí jugar cuatro, preferí jugar cuatro. O sea, me mando, comprarle... Mano, dale un click a los Sentry, huevón, ya los Smogs. ¿Es difícil esa mierda? Me pregunto, mano. ¿Es difícil esa huevada? Dale click a un Smog. Dale click al Sentry, ponerle... Tayu casa. Ya, escucha, viene acá, troll. Viene acá, viene acá, viene acá. Viene por el portal. Farmealo debajo, viene por el portal. Viene acá, viene acá, viene por el portal. Ustedes no vengan, ¿ya? No vengan. A ver, tú que son, tú que son. Ya, vamos para arriba, vamos todos para arriba, todos para arriba. Pero no tú lo cagaste porque... Ya, yo lo acabé, no tengo. Ven, oye, ¿qué haces, vara? Otra vez, la misma huevada, huevón. ¿Lo has visto el doctor ahí, mano? Y te sigues quedando arriba, arriba, huevón. Ah, su mano, tengo que me echar con uno menos, huevón. Las dos veces, mano, la misma huevada. Sabe, Rey, sabe, cuidado. Ya le acabo, ya le acabaron, ya le acabaron, ya le acabaron, ya le acabaron. Cuidado, cuidado con el boy, cuidado con el boy, cuidado con el boy, cuidado con el boy. Bueno, bueno, arriba, arriba, arriba. Bien, buen baiteo al menos Quiero activar la otra huelazo Si tomamos arriba, no tienen nada, no tienen nada Ven acá, Rey, ven acá, ven acá, que no tienen nada Ven acá, que no tienen nada Escucha, no te saques bledmail, ya Sácate cetro, ya No te saques bledmail, ya Tienen manes acá, wey Acá, acá Rompe, 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 solamente rompe, solo rompe, solo rompe, solo rompe, solo rompe Ya, rompa ni mac, rompa ni mac, rompa ni mac Ok, ok, va ahí, se va, ya, va ahí, se va, ya Ah, no, no, no No, va acá Hay que baquear nomás Ok, podemos voltearla Creo que podemos voltearla, creo Ahí se entre ahí La volteamos, creo Bueno, bueno No hay crips, no hay crips, no hay crips, no hay crips Ah, hiciste bien Ah, ya gracias por tu aprobación, mano Ay, sí, hiciste bien, ves Ya, mano, gracias por tu aprobación, rey Puta, rey era Crimson, creo Ando era Cetro, eh Bien, me agarró con Cetro, güeyon Ya sí, era Crimson, rey Ah, de su manera era Crimson, rey Era Crimson, nomás Con Cetro le aguantamos todo, güeyon Ah, está a la vuelta, lo mata Está a la vuelta, lo mata Mátase a todos, mátase a todos, mátase a todos No, mata, puede matar, creo que es Se muere, creo No, te puede matar con tercera, creo, ah Cuidado Ay, ay, ay Rey, no te saques Blaine, sácate Cetro, por favor Oye, consuma cada lado, tu, tu, tu mida, güeyon Tu mida, tu mida, tu mida Ya, 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 ya tiene Ya, 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 ya